Buenas tardes, Buenas tardes. 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 Buenas tardes, 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡¡Bria! ¡Bria! 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 ¡Ya esta jugando! ¡Pete a las pinzas, púnele! ¡Bria! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda el campanazo oficial! ¡Una vez! 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 ¡No rudo! ¡La pobre de Cuneo y la manzana se la desplazan! ¡Una vez! 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 ¡Siempre está el ángel de la muerte de Junior! ¡Se quita el culo de Junior! ¡Se ha quitado el culo de Junior! ¡Ventira el culo de la muerte de Junior! – ¡Esto la verdad! – ¡Una vez! ¡Gracias! – ¡C helpless de Junior! – No o ¿no?! – ¡Eso le tú no puedes! – ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez no! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! la versión de nueva aquí se ha acabado el punto y estamos en el final con el partido con el segundo uno de los 3 y uno de los campeones uno de los que rompe el campeón ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!